¡Suscríbete y activa notificaciones! estos diputados le hirieron casi de rompe la mano, con que muchas de las personas se pudieron a escucharnos, terminaron heridas, esos delincuentes, y que os pidieron, y que os digamos lo que queráis oír, pero no porque sabemos que queráis oírlo, sino porque pensamos y sentimos exactamente igual que vosotros. ¡Felicidades! 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 ¡ Los votos de Vox, los estallos de Vox, los pongan donde los pongan los ciudadanos, van a servir para facilitar una mayoría alternativa a la izquierda, libertad y enemiga del orden constitucional. Eso es lo que va a hacer Vox. Y ya se lo hemos dicho al Partido Popular. Les hemos dicho que si necesitan ellos nuestros votos, vamos a intentar. Pero si necesitan nuestros votos, nos centramos para impedir la llegada de los comunistas. Lo que todavía no nos han dicho ellos, porque en octubre el señor Casado dijo, hasta aquí hemos llegado. Dijo que no quería saber nada de nosotros. Lo que todavía no sabemos es si ellos van a aceptar nuestros votos. Y lo que todavía no han dicho es lo que van a hacer en todas y cada una de las instituciones en las que nosotros vamos a estar por delante de ellos. Si van a tener la generosidad y el patriotismo de apoyarnos como nosotros les apoyamos por muchas diferencias que tengamos con ellos. Porque aquí también venimos a decir que hay que acabar con el desfavorro político y reducir la Asamblea a la mitad si no lo quiere el Partido Popular. También venimos a decir que hay que acabar con las leyes ideológicas en la educación que ha impuso el Partido Popular. También venimos a decir que estamos en contra del actual estado de las autonomías que nos divide, nos agomina y nos enfrenta. Y el Partido Popular lo defiende. También venimos a decir que hay que acabar con la inmigración ilegal y hay que defender nuestras fronteras que repartían a los inmigrantes ilegales. Eso solo lo redujo con nosotros. Porque nosotros tenemos los pies en el suelo. Y porque nosotros sabemos y a veces tenemos que acercarnos a aquellos que no piensan como nosotros, pero que están un poco más cerca. Y por lo tanto no vamos a devolverles con la misma moneda de octubre de la moción de censura en la que apoyaron a Pedro Sánchez. Nosotros, si necesitan nuestros votos, les podemos decir que los tendrán. Y lo que queremos es que nos digan que si los necesitamos nosotros, podemos tenerlos también. Esa es la pregunta a la que ellos no han respondido ni van a responder. Sabemos también que estáis aquí algunos poniendo cosas que no os convencen del todo. Sabemos que cuando... Hay alguno muy entusiasta, pero... Sabemos perfectamente que si hay algo que os gusta en Vox es la claridad. Porque Vox dice muchas cosas. Y yo sé que algunas de las que os decimos nos gustan. Algunas. Y otras nos gustan a Vox. Pero nadie puede decir Vox me ha engañado. Y nosotros sabemos que vosotros decís... Estos señores me han hablado claro. Defienden mis intereses. Defienden la seguridad de mi barrio. No me gusta lo que han dicho de los toros, por ejemplo. Pero no me han engañado. Y otro al contrario. Dicen ya, defienden mis tradiciones. Defienden el mundo rural. No me gusta mucho lo que dicen de las autonomías. Pero no me han engañado. Y eso es lo que siempre vais a encontrar en Vox. Una opción política. Y va a decir la verdad. Una opción política que no os va a engañar. Es decir, vais a encontrar algo mucho más importante que una simple opción política. Un movimiento social y patriótico al fin de España. ¡Mueva nada y a nadie! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Presidente, presidente, presidente! ¡Presidente! Perfecto, perfecto. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.